Cuando estaba chiquita, estaba sola y andaba por las calles. La historia de Gaby hoy es diferente. Gracias a la ayuda que recibí, aprendí muchas cosas bonitas. Mi meta mayor es ser maestra de baile. Este 28 de agosto, tú puedes cambiar el futuro de 400 niñas en situación de calle. Movimiento Azteca y Gleit de SC Johnson.